La bolilla echaba en la cara y radiaba en el suelo a la mar Esbojado en pleno guardián, gano a la audiencia mar Yo delante del cruce pido, no pide a decir la verdad Confieso que se me rindió, que se me dé el partido Que no se ha por robar, se lo pido por favor Que no se va a brindar, es que yo soy cabrón Yo quiero mi pene a mí, de rodillas, de rodillas A mi viera no hacerla sufrir, señores del frac No te tengas mares, de cosas en el cielo fallar Pero si mi madre se me canterá Ver, ver, cariño, el dolor de morir El momento, el momento